¡Suscríbete! 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 Tu mirada, algo tan eléctrico Es una descarga que me activa este motor Fragiliza, donde estás? Se funden los rayos del sol Viento a volar, se me congela el corazón Venga chicas! Frío, 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 si no me tengo a mi lado Hay un invierno en mi interior Frío, 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 es tan cruz que ha dado Es un glaciar devastador Te va a llenarme de tu amor A derretir mi corazón Todo se vuelve hielo, si no tengo tu calor El fuego de tu voz Tu beso cálido Me descongela el corazón Derríteme en tu amor Frío, 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 si no te tengo a mi lado Frío, 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 es tan cruz que ha dado Ven a llenarme de tu amor A derretir mi corazón Todo se vuelve hielo, si no tengo todo Frío, 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 frío No tengo todo A derretir mi corazón Todo se vuelve hielo Si no tengo tu calor Muy buenas noches Feliz año a todos Que este sea el mejor año de nuestras vidas, ¿por qué no? Muchas gracias por estar en este increíble lugar Y gracias por compartir a todos los que están en casita Algo tan especial Así que si quieren, ¿por qué no seguimos bailando y cantando? Y acordándonos un poquito de viejos tiempos ¿Verdad, chicas? A ver si se acuerdan de esto ¿Qué dice así? Algo Quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Puedan separarnos Contéstame Aunque duela, dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Háblanos de mí Háblanos de mí ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Perdiendo Perdiendo Odio Odio Tendente ser yo Que te obligue a dar Este primer paso Si es que hay Alguien aparte de mí Mejor que mismo Mejor que mismo aquí Estamos en sano Me desharé Por dentro me desharé De dolor pero no daré Comparte en un solo paso Venga conmigo Eres azúcar amargo Delir y pecado Un cofre de sorpresas Y me besas Eres azúcar amargo Un ángel Un ángel Un diablo Maldito emboscero Solo siento Que te estoy perdiendo En el altar De mi credo particular Siempre ha sido el mejor El más El espejo en el que me miro Eres azúcar amargo Delir y pecado Un cofre de sorpresas Y me besas Eres azúcar amargo Un ángel Un diablo Maldito emboscero Solo siento Que te estoy perdiendo Azúcar amargo Un ángel Un diablo El hombre que quiero Pero siento Muchísimas gracias Venga Muévelo 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 Solo para No te pares No te pares Sigue No te pares No te pares Sigue siempre así No te pares Muévete Y no te pares No te pares Sigue siempre así Mueve las caderas, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no se pares ¿Cómo dice? Muevelo, 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 muevelo Solo para mí, muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, 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 sigue así, sigue así No te pares No te pares, sigue, no te pares No te pares, bailo siempre así No te pares, muévete y no pares No te pares, bailo siempre así Mueve la cintura, mueve el peroné Hasta que no puedas, casi ni tenerte en pierna No te pares, no, no, no se pares Venga para arriba Muevelo, mueve, muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, mueve, solo para mí Muevelo, mueve, muevelo, 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 muevelo Sigue siempre así Muevelo, mueve, mueve, muevelo, 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 muevelo Solo para mí, no te pares Muévelo, muévelo Toca en la noche y las agujas del reloj Marcan lento el tiempo, es el momento, muévelo Y no te pares, sigue, no te pares No te pares, sigue, siempre así No te pares, muévelo No te pares, no te pares, baila siempre así Mueve las caderas, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la vacación No se pares, no, no, no No se pares, venga conmigo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Solo para mí Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Sigue siempre así Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Solo para mí Muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Solo para mí No te pares ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!